Leonel Messi está brillando en Estados Unidos con la camiseta del Inter Miami y Cristiano Ronaldo no quiere ser menos en esa disputa por ver quién es el mejor jugador del mundo. Aunque ya no se encuentra en sus mejores días, el ídolo portugués sigue demostrando que todavía tiene cuerda para rato. Como este domingo, que ha marcado un gran gol en el partido entre el Nasrubese, Raja Casablanca, válido por los cuartos de final de la Copa de Campeones de Clubes Árabes. En el encuentro disputado en el Princes Sultan Bin Abdul Aziz Estadun de Abba, Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo solo necesitó de 19 minutos para dejar su huella en el marcador anotando el gol del 1-0. Y todo comenzó con una buena jugada de Anderson Talisca, su mejor socio en el ataque. El brasileño se lució con una acción personal antes de dejar a Cristiano Ronaldo con el espacio necesario para sacar el remate. El exgoleador del Manchester United, Real Madrid y Juventus demostró que no tiene perfil débil y con la zurda ejecutó un disparo imposible de atajar para el portero Anas Fniti. Así las cosas, Cristiano Ronaldo ha marcado su tercer gol oficial de la temporada en menos de una semana. La buena racha del portugués empezó el lunes pasado con un tanto al Monastir y se prolongó el jueves con otra anotación frente a Zamalek. Todo esto por la Copa de Campeones de Clubes Árabes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!